hola fanáticos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí te voy a mostrar los precios de los carros bmw en méxico los precios actuales ya que estamos pasando una crisis económica una crisis sanitaria a nivel mundial y la mayoría de los precios han caído algunos precios han subido pero otros también han caído entonces te voy a mostrar los precios actuales y quiero que tú me dejes en los comentarios si lo ves barato o lo ves caro esta es la página de mercadolibre que aquí ustedes pueden venir a buscar otros modelos de carros que ustedes quieran también pero aquí yo hice una pequeña lista de los modelos 2020 y uno que otro 2019 para que vean los precios y tengan una idea por si me están viendo desde estados unidos por ejemplo y quieren tener una idea de cuánto cuesta un carro ok pero bueno antes de continuar te pido que te suscribas y active la campanita es importante para que esté siempre al pendiente cuando suba un nuevo vídeo ha sido interesante así que bueno empecemos para no ser tan largo el vídeo empecemos con este BMW i3 este sale en 700 mil pesos mexicanos actualmente esos son 28 mil 432 dólares al cambio vean este carro pequeño es una belleza un cómodo de algo sencillo vean por aquí adentro pero ya al tener esta marca BMW lo hace especial en los comentarios si son fanáticos así de esta marca como yo vean los asientos aquí es sencillo es se ve comodísimo se ve espacioso a pesar del tamaño vean las butacas como son delgadas y se ven bien cómoda de verdad miren aquí guau qué belleza qué bonito este carro este es tiene 80 kilómetros recorrido modelo 2020 vamos con este otro este es de la serie 1 el m 135 y a en 800 mil pesos eso son 32 mil 300 dólares al cambio de hoy vean este hermosura estos son puros carros de lujo en esta belleza guau entonces una belleza de verdad vean aquí m 135 qué elegancia estos carros son guau de lujo bueno vean aquí por dentro qué belleza qué belleza de verdad miren los asientos así como de gamusa guau qué comodidad se debe sentir aquí otro ángulo qué hermosura bueno vamos con otro este es un x4 en 820 mil pesos eso serían 33 mil 300 dólares tiene 5 mil 179 kilómetros recorrido modelo 2020 vean esta belleza camioneta guau son puras camiones de lujo excelente se ve demasiado bonita blanca se ve elegante déjame en los comentarios qué te parece que te gusta que qué color te gusta de los carros bmw cómo te gustaría negro blanco a mí me gustaría negro o uno blanco guau qué belleza bueno vamos con otro para no alargar tanto el vídeo bien en este z4 en un millón 110 mil pesos guau eso saldría en 45 mil 85 dólares al cambio de hoy vean este decapotable qué elegancia guau este tiene apenas 15 kilómetros recorrido modelo 2020 también por aquí guau miren aquí en la parte de atrás qué belleza m40 qué elegancia qué belleza qué belleza vamos a ver con otro este de la también la de la serie m un m2 cupé en un millón 285 mil pesos eso sería en dólares 52 mil 190 dólares en esta belleza este tiene apenas 15 kilómetros también recorridos los modelos 2020 aquí por dentro guau elegancia elegancia que elegancia bueno vamos con otro este es el x5 la x5 en un millón 361 mil 808 pesos eso serían en dólares 55 mil 320 dólares qué belleza de camioneta bien eso parece parece rústica parece así como que te muestra que te muestra que te muestra agresividad va a estar agresivo en el camino nadie se te va a atravesar aquí tenemos una x6 en un millón 399 mil pesos que eso serían 56 mil 865 dólares esta es una tremenda camioneta también qué hermosura vean esta belleza este es el color que a mí me gusta este este tipo de color negro se ve súper elegante se ve demasiado elegante una herramienta negra o cualquier carro pw negro se ve súper lujoso y se ve bien elegante de verdad en aquí por dentro los asientos guau vean el zoomro panorámico guau qué belleza hermosura aquí en el tablero este carro apenas tiene 19 kilómetros recorrido qué belleza bien esto dios mío miren aquí el reproductor con su pantalla la cómo está el diseño el diseñado el tablero qué belleza en la palanca todo el color vean las luces que le ponen por dentro del tablero así con este color azul guau se ve muy muy bonito de verdad miren el volante guau qué belleza en cuero qué elegante este lo puedes tener por este precio un millón cuatrocientos mil miren la comodidad que se ve qué belleza uno se debe sentir ahí súper cómodo viajando en familia viajando con tu novia con tu esposa con una amiga qué comodidad se debe sentir de verdad miren aquí guau en esta parte de aquí atrás qué elegancia bueno sigamos vámonos con este m4 este sale en un millón seiscientos cuatro mil pesos seiscientos cinco mil pesos el modelo 2019 pero es cero kilómetros ese saldría en 65 mil dólares al cambio de hoy vean esto cómo está pintado guau estas rayas así estos colores dios mío qué elegancia esto le da un aspecto demasiado guau único ven esas rayas como tienen pintado esas líneas y me encanta de verdad guau como se ve dios mío qué belleza de carros dios mío qué belleza señores estoy enamorado de estos carros bmw de verdad que si saben si saben cómo ser unos carros como con este también recuerda suscribirte y activa la campanita que me siga apoyando en seguir subiendo más vídeos aquí así que bueno continuemos miren este otro m4 en un millón ochocientos noventa mil pesos cero kilómetros modelo 2020 qué belleza eso en dólares serían 77 mil dólares 76 mil 770 dólares o sea 77 mil dólares qué belleza estos carros son estos carros son guau te voy a dejar los precios de los carros toyota en las tarjetas y en la descripción para que los veas bueno continuemos aquí vean esta belleza guau qué belleza qué lindo este auto vean en los tubo escape dios mío eso le puede meter cuatro mufles cuatro resonadores y va a sonar un bien bello en la tarjeta te voy a dejar los vídeos un vídeo que hice sobre los mufles los mejores mufles que puedes comprar los mejores razonadores que le puedes comprar a tu carro para que lo veas también vamos con este último y el bmw y 8 roster vean esta belleza guau qué belleza y este lo puedes conseguir por dos millones de 350 mil pesos que eso serían 95 mil 500 dólares por 95 mil 500 dólares tienes tu bmw vean esta elegancia veanlo aquí guau qué belleza qué hermosura de carro en esto vean estos señores qué belleza nada más con 95 mil 500 dólares te lo compras guau vean aquí por dentro todo el tablero el diseño de los de los asientos dios mío miren aquí aerodinámico esto es un monstruo en la autopista en la carretera es un monstruo qué elegancia y por aquí por un lado guau de verdad que estoy enamorado de este carro de estos carros estoy enamorado bueno mi amigo hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que te haya gustado si te gustó por favor dale manito arriba ayúdame compartiendo este vídeo con un amigo con un familiar te seré bastante agradecido para que me siga apoyando en el canal recuerda también suscribirte activa la campanita que voy a seguir subiendo más vídeos así interesante como este y nos vemos un próximo vídeo